Bien, muy buenas tardes con todos los profesores. Bienvenidos a esta sesión taller. En este caso hablaremos sobre la herramienta Canva. Canva es una herramienta muy interesante y muy práctica, la cual nos permite realizar infografías, presentaciones, pósters, entre otros, de manera sencilla y dándonos un aspecto de manera profesional. Canva, como mencionaba, es una plataforma enfocada básicamente en la parte del diseño gráfico. Ya que mediante esta herramienta nosotros podemos realizar diversos diseños de manera sencilla, ya que este cuenta con una gran variedad de plantillas que podemos utilizarlo ya sea en su versión gratuita o una versión de pago como cuenta esta plataforma. Para el manejo de esta plataforma no hay que tener demasiados conocimientos referente a a diseño gráfico, sino podemos viérnos de manera sencilla con esta herramienta. Esta herramienta sí es para trabajarlo de manera online. Necesitamos trabajarlo a través de internet con una cuenta registrada, en este caso, en su plataforma. Bien, para poder trabajar en Canva, vamos a hacer una sesión muy práctica en este caso. Primero deberemos ingresar o buscar en el navegador la palabra Canva y nos dará diversas respuestas. El primero de ellos que podremos encontrar es la plataforma que nos permite crear diseños increíbles en equipo, aquí justo lo menciona. Podemos hacer un clic en esta parte e ingresaremos a la plataforma. Aquí nos da una alerta, por ejemplo, comienza a usar Canva, regístrate y descubre todo el potencial. Es gratis por siempre, crea diseños de documentos increíbles, nunca diseñaste nada, en toda tu vida no hay problema. Son una especie de publicidad que te da. Al fondo se puede apreciar una visualización del mismo. Como mencioné, Canva tiene una parte gratuita, una parte de pago. Si yo entro a la opción de Pro, me dará información acerca ya de la cotización, en este caso, de Canva. Cuánto nos está costando, digamos, el uso de esta herramienta. Ahora si en caso queremos acceder a la versión Pro, se podría decir en este caso. ¿Cuál es la diferencia entre la versión Free y la versión Pro? Aquí justo nos da una descripción, como se puede apreciar. Básicamente es en la cantidad de elementos gráficos, como fotografías, la posibilidad de trabajo con algunas fuentes, el espacio que se pueda generar, por ejemplo, para este caso. Y otras opciones adicionales que nos puede dar. Pero con una versión Free, podemos trabajar más que suficiente. Bien. Vuelvo aquí a la parte de Home. Y vamos a poder trabajar. ¿Cómo nos registramos a esta plataforma? Podemos hacerlo de diferentes maneras. Uno, vinculando nuestra cuenta en Gmail, utilizando nuestra cuenta en Facebook, u utilizando un correo electrónico rellenando la información necesaria. Para este caso, por ejemplo, yo ya tengo una cuenta creada. Así es que haré clic en Iniciar Sesión. Para mi caso, yo tengo una cuenta vinculada con mi cuenta en Gmail. Hago clic en Google. Me sale este método de autentificación y selecciono y selecciono mi cuenta. Una vez registrado, tendremos esta pantalla de inicio donde nos da o nos da la pregunta de diseñar lo que quieras y básicamente queremos que escoger o elegir qué es lo que queremos diseñar. Si nosotros desplazamos un poco hacia la parte inferior, podremos ver, por ejemplo, los estilos de trabajo que puede haber. Por ejemplo, tengo presentaciones, infografía, documentos, folletos, flyers, pósters, post para Instagram, videos, logos, entre otros. Nosotros, en base a la estructura que escojamos en esta parte, nos dará la posibilidad de mejorar, digamos así, nuestro diseño, ya que nos dará una propuesta de la manera más adecuada. Si yo voy a redes sociales, también tendré esa posibilidad. Ahora, hay un punto importante que cuando nosotros nos creamos la cuenta de Kama por primera vez, nos dará a elegir qué tipo de usuario somos. Estará enfocado entre estudiantes, docentes, diseñadores, entre otros. Lo que realiza al momento de seleccionar esta opción, nos permitirá que nos dé un mejor filtrado al momento de usar nuestros elementos gráficos, como se puede ver en este momento. para este caso, por ejemplo, podemos usar diversos elementos, por ejemplo, seguidamente tengo algunos diseños que he podido realizar, tenemos algunas plantillas, en este caso, que nos menciona que son tendencias actualmente que están siendo muy utilizadas y otros elementos que se puede ir visualizando. como menciono, esta parte sí necesita una conexión a internet para poder realizar esta opción. Bien, por ejemplo, podremos trabajar una presentación, si yo lo pongo presentación, en el buscador, ahí está, me dará a elegir si quiero una presentación de referencia de 4 a 3 o 16 novenos. El 16 novenos nos habla de una presentación ya en HD, también nos da la opción para ver una presentación optimizada para dispositivos móviles y otras opciones referenciadas a lo que son presentaciones. Bien, en este caso voy a usar una presentación normal y podremos comenzar a trabajar. Ahora, normalmente cuando nosotros trabajemos esta parte de Canva, tenemos que tener en cuenta podemos trabajarlo desde cero o utilizar una presentación que se nos adecue de mejor manera. En base a las necesidades, como ven, hay una gran variedad de propuestas, en este caso gráficas, que se puede utilizar. Supongamos que no quiero hacer una presentación, quiero cambiar de tema, me voy a la parte superior en el buscador y lo puedo buscar como un tema infografía, por ejemplo, que también algunos necesitamos hacer, selecciono en esta parte y me cambiará el estilo de presentación, tanto las dimensiones de la hoja como la presentación de las mismas. como ven, antes era una presentación mucho más rectangular y hacia la parte horizontal, pero ahora, por ejemplo, está hacia la parte vertical, dando referencia a lo que necesitamos trabajar. Yo en base a esto podré ir seleccionando algún elemento que quiera utilizar, digamos, para el diseño de mi curso. por ejemplo, podré utilizar uno de estos elementos, a ver, a ver, por ejemplo, esta parte, simplemente hago clic sobre la imagen que quiero trabajar, o la plantilla en este caso, automáticamente me abrirá la plantilla con la información que nosotros necesitamos editar, corregir, dependiendo de lo que necesitemos. Como se puede apreciar, aquí tengo un elemento, en este caso, enfocado un poco de gaming, lo amplié un poco más para ver una mejor edición y aquí tengo, ¿Ve? Esta, por ejemplo, es una plantilla que habla sobre la, que comienza el juego, y fotografía sobre los videojuegos, en este caso. Y como pueden ver, puedo generar información de este tipo, ¿Ve? Supongamos que no me agrada esta infografía, no me, no me agrada, y quiero seguir trabajando en la categoría de infografías, al lado izquierdo tengo el panel de plantillas todavía. Si en caso quiero cambiarlo, simplemente debo buscar la plantilla que más se decue, y utilizar un elemento que me pueda, que pueda necesitar, por ejemplo, ¿No? Quiero esta parte, hago un clic y mi diseño cambió totalmente. ¿Ve? Ya no está hablando de esta parte de gaming, sino está hablando sobre los mejores tiempos para hacer una publicación en las redes sociales. Si yo bajo, ¿Ve? El diseño ha cambiado totalmente. Yo lo único que tengo que hacer utilizando estas plantillas, puede ser, por ejemplo, reemplazar el texto. Si yo tengo en mente qué diseño, qué elemento debo realizar, simplemente me tocaría reemplazar el texto. ¿Ve? A medida que yo voy eligiendo, tengo la posibilidad de la edición del mismo. Para este caso, vamos a volver a una presentación. Vamos a ver, ah, perdón, que son las plantillas mismas. Bien, voy a ir atrás y voy a volver a mi elemento que era una presentación en este caso para poder trabajarlo. Ahí está. A ver, vamos a usar este tipo de estilo de presentación. Escojo mi plantilla que creo que me va a servir en este caso. Vamos a ver. ¿Cuál me puede servir para una presentación? Tecnología, por ejemplo. Si yo quiero buscar agrupar elementos, puedo colocar en los términos y que me muestre información haciendo frente a lo que necesito. Yo quiero una presentación de tecnología y puedo usar esta, por ejemplo. Hago un clic sobre el diseño y ya tengo mi presentación para poder empezar a trabajar. ¿Ven? De igual manera, me da la posibilidad de utilizar otra plantilla si deseo cambiar, pero para este caso lo voy a dejar por defecto. ¿Ven? Como ven, estas son imágenes colocadas de manera estratégica para personalizar el diseño. En este caso, por ejemplo, colocaré mi tema o en este caso, por ejemplo, mi nombre. Agregaré una información, por ejemplo, analizé datos. Esto puede ser mi portada y si yo me voy a agregar una nueva imagen o una nueva página, tendré la siguiente página de mi diseño. ¿Ven? De esta manera puedo ir agregando muchos más diseños a mi presentación. Ojo, cuando nosotros trabajamos de esta manera, profesores, queremos que tener en cuenta un punto muy importante. Perdón. Debemos tener un punto muy importante que estas presentaciones les dan un diseño básico que se puede utilizar al momento de generarlas. Por ejemplo, yo agrego este fondo, agrego una plantilla adicional y de esta manera puedo ir personalizando mucho mejor mi presentación. Hay partes que son videos, hay partes que son animaciones. Si yo le doy clic en play, por ejemplo, acá arriba, me voy a reproducir un poco el video, en este caso es un video que tiene una especie de animación para ser más atractivo. En base videos de tipo animación que podemos utilizar. Ahora, si yo quiero generar una diapositiva en sí, tendría la opción de fondo que está en este lado y podría elegir los elementos que creo necesarios. Por ejemplo, busco por temas, tecnología, por ejemplo, o computadores, en este caso puedo colocar. Vamos a ver. No hay en este caso alguna referencia sobre estos temas. Puedo buscar, por ejemplo, en fotos y voy a utilizar una fotografía en este caso. Y aquí sí me da, por ejemplo, elementos de tecnología que puedo utilizar, por ejemplo. Y en mi diseño simplemente quiero esta introducción que esté animada. Elimino estos elementos aquí en el tachito y podré personalizarlo mejor. A ver, ahí está. Aquí, por ejemplo, podría agregar una de estas imágenes, por ejemplo, esta. Y simplemente me quedaría adecuarla al tamaño necesario en mi lienzo de trabajo. Me voy a la opción de texto. Podría escoger una de las galerías de texto que existen actualmente. Por ejemplo, usaría este de aquí. Hago un clic sobre el texto y lo que va a hacer es lo va a agregar automáticamente a mi presentación. Simplemente me tocaría personalizarlo, por ejemplo. Aquí lo puedo poner, por ejemplo, aula virtual que podemos ponerle en Moodle, por ejemplo. Plataforma educativa. Y yo voy escogiendo qué elementos van a tener en este caso mi presentación. Me voy a Nueva Página y podré agregar mi nuevo elemento. Por ejemplo, colocarle un texto diferente. Como ven, hay una gran variedad de textos que se puede ir utilizando en base a lo que yo necesite. Por ejemplo, coloco simplemente este texto y lo dejo por defecto en este caso. Y puedo elegir nuevamente unas fotos, imágenes que me puedan servir referente al manejo de esto. Por ejemplo, ahí está. Y lo voy personalizando de acuerdo a mis necesidades. Ahora, en cuanto al uso de estas imágenes no hay ningún problema porque son imágenes que se están generando automáticamente. Algunas van a ser compartidas de manera gratuita. Otras van a ser compartidas en este caso dependiendo de un costo determinado. ¿Por qué les menciono de un costo? Como hay una versión PRO, algunas imágenes tendrán esta peculiaridad que se ve aquí. Esta peculiaridad indica que es una opción de costo de pago. En este caso, por ejemplo, si yo quiero reproducirlo en este caso, tendré acá la animación del video que es la primera parte. Aquí obviamente le puedo agregar más elementos. Ahí está, por ejemplo. En este caso tiene una secuencia de video. ¿Por qué? Porque al momento de seleccionar mi primera plantilla había escogido el término de video, no de una presentación. Pero de igual manera puedo generar cualquier elemento. Si yo, por ejemplo, quiero descargar estos elementos, hago clic en descargar. En este caso, como está gestionado en base a un video, me da la opción descargar como video y aquí escojo qué páginas quiero descargar. Ahora, si por ejemplo, supongamos que he agregado diseños de la parte premium, ojo, diseños de la parte premium, me dará una alerta para poder descargarlo. Por ejemplo, yo les voy a mostrar un diseño que trajo anteriormente, en este caso, que tiene esas opciones de premium. Igual, podemos agregar imágenes a nuestro diseño, por ejemplo, en este caso, creo que era este. aquí, por ejemplo, está bajando el video y lo podemos almacenar. Es un video sencillo, en este caso, no es muy complicado, pero aquí, por ejemplo, tengo una infografía que estaba realizando la vez pasada. Si yo lo pongo en previsualizar, ahí estaban los elementos de mi infografía que he cargado. pero vamos a verlo, en este caso, vamos a ampliarlo. Como pueden ver, si yo lo agrego un poco más, hay imágenes en este caso que nos indica que dice Canva. Como se puede ver, están como rayadas y tienen esa palabra. ¿Ve? Esa marca de agua normalmente se genera en algunas imágenes que son este, un poco o son de algún costo determinado. Por ejemplo, en este caso, como es una infografía y no es video, no tengo el botón de play, si se dan cuenta, solo tengo el botón de compartir. En este caso, es para compartir con otras personas para trabajar colaborativamente. Pero aquí tengo la opción de descargar. ¿Ve? Si yo pongo descargar, miren lo que nos sale. se está utilizando, perdón, se está utilizando cuatro imágenes premium y me dice cuánto es mi costo en este caso de cada imagen en este caso. Nos dice, por ejemplo, que es cuatro dólares. Nos dice o nos recomienda que utilice una, o acceda a una versión pro en este caso para evitar el costo. Pero aquí tenemos una opción de descarga gratis. Si nosotros lo descargamos como borrador de manera gratuita, va a bajar la imagen o va a bajar el diseño que yo tenga. Seguir descargando desde aquí. Ahí está. Pero, ¿cuál es la peculiaridad si nosotros lo descargamos de esa manera? Cuando nosotros queramos abrir el archivo, en este caso, lo que va a ocurrir es, vamos a tener nuestro archivo en este caso descargado, pero, como se ve en este caso, la imagen va a tener este diseño. Esto es siempre y cuando nosotros utilicemos un diseño de Canva. Como ven, Canva en sí tiene una gran variedad de diseños que podemos ir utilizando. Pero, por ejemplo, acá tenemos de otro tipo, pero estas, por ejemplo, algunas son licenciadas, las cuales nos van a pedir un costo para poder generar el documento. Pero, si es un documento que deseamos gratuito, la única diferencia es que vamos a tener una marca de agua al momento de generar el documento. Me puede decir, ¿puedo subir imágenes a esta plataforma? También se puede subir imágenes a esta plataforma. Por ejemplo, vamos a hacer un trabajo más sencillo. Voy a trabajar desde cero, absolutamente desde cero. Voy a trabajar en Canva en este caso. Pero yo quiero de frente ya una presentación. Ya no voy a buscar por temática, sino voy a utilizar una presentación en específico. Por ejemplo, aquí vi una interesante hace un momento. a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, por ejemplo, esta. Vamos a utilizar esta. ¿Está bien? Como ven, yo acabo de escoger mi presentación, me abre el Canva, en sí por defecto, y aquí yo tengo el área de trabajo. Cuando uso una presentación, profesores, acá hay una peculiaridad. En este caso, no me muestran otras plantillas por defecto, sino lo que me muestra en este caso son otros diseños, pero de la misma plantilla. ¿Qué quiero decir esto? Para poder dar una mejor presentación, manejar el mismo lineamiento gráfico de lo que estoy utilizando. Por ejemplo, aquí puedo colocar, por ejemplo, ¿qué puede ser? Producción de contenido, por ejemplo. De contenido. Simplemente hago doble clic y se me crea o me da la posibilidad de editar la información. En la parte de abajo puedo colocar tal es mi nombre. Ahí está, doble clic y puedo escribir mi nombre, en este caso. Esta puede ser mi carátula. Si en caso yo quiero agregar una imagen, cambiar alguna imagen, me voy, como menciona, a la sección de fotos y aquí puedo colocar elementos, por ejemplo, multimedia y en este caso reemplazaría esta información por este otro elemento. Simplemente lo agregaría y lo pondría a retocar la información en este caso. Ahí está. Simplemente reemplazo el que tengo aquí. cómo se reemplaza haciendo un clic en seleccionar y suprimir. Colocaría de igual manera mi nueva imagen que escogió de mi galería en este caso. Le pongo recortar para mejorar el tamaño que se parezca al anterior. Ahí está. Hacer recorte y ya tendría aquí mi imagen. Si hago un doble clic todavía puedo ver la imagen recortada para hacer que se vea mucho mejor. Ahí está. Y ya está mi imagen. Simplemente estoy personalizando un poco mejor esta parte. Ahora me voy acá a la parte de abajo y que me sale una parte de la nueva página. Muy bien. Yo agregué en este caso una nueva página. Vendría a ser mi diapositiva 2. Si yo vuelvo a plantillas tendré que escoger el nuevo estilo. Por ejemplo selecciono esta diapositiva para por ejemplo mostrar en este caso sería agenda. Una agenda. Y aquí tengo los temas que voy a ir trabajando. Por ejemplo uno pasos iniciales por ejemplo doble clic en mi segunda opción herramientas herramientas y tres por ejemplo poner recomendaciones. Como ven yo simplemente lo único que estoy haciendo es reemplazar y adecuar mi contenido. Ahora no quiero que sean tres partes quiero una más lo puedo elevar un poquito más y en este caso haría una copia y lo pegaría con control V. Ya tendría nuevamente mi cuarto punto. Doble clic para editar el texto le cambiaría a cuatro y cambiaría recomendaciones por otro término de otros. como ven yo ya estoy generando en este caso mi presentación tiene una hoja y una segunda hoja si yo me voy a la parte superior donde dice iniciar presentación ok miren lo que va a pasar me dice que es este tipo estándar y que hay elementos de pago hay que tener en cuenta con esta parte de elementos de pago si yo quiero abrirlo me va a salir esta opción de pagar y abrir ok hay que tener en cuenta eso muy bien hago clic aquí y abro la presentación en este caso aquí está la presentación que he armado ve hasta el momento solo tiene dos diapositivas ve como accedí a esta presentación simplemente he ido a esta parte me voy aquí a la opción que me dice envía el enlace para ver tu diseño lo he copiado y lo he abierto yo puedo ir agregando más información ahora de igual manera lo puedo descargar si yo me voy a la opción descargar me dirá nuevamente que tengo que pagar por una imagen pero puedo bajarlo en este caso con la marca de agua también de esta manera puedo bajarlo como imágenes como otras opciones adicionales en caso quiero descargar si voy a la parte de powerpoint de igual manera me saldrá esta alerta ve pero para el caso de powerpoint no voy a poder descargar debido a que a que tengo una imagen de pago la única forma que podría bajar esta presentación sería en un formato pdf y que esto lo baje como borrador para poder evitar esta parte de la marca de agua bien vamos a agregar una nueva página aquí en la parte inferior nueva página nuevamente y nuevamente elegiría un diseño que sea de cube por ejemplo el de aquí muy bien aquí esta por ejemplo es una diapositiva de cierre esta por ejemplo puede ser si en caso no me agregue el diseño vuelvo a mi lienzo de plantillas y escojo otra automáticamente va cambiando esta presentación como pueden apreciar ver si yo ya tengo armado esta parte de mi presentación me voy a la parte superior y aquí por ejemplo le pondría un nombre vamos a poner presentación ejemplo ahí está y ya esto se va a ir guardando automáticamente si yo me vuelvo a la parte de inicio en la parte de mis diseños me va a aparecer esta nueva presentación que he creado en tus diseños dice presentación ejemplo está por ejemplo el video que hace un momento he creado una línea de tiempo que también hace rato he creado si yo quiero continuar con la edición hago un clic nuevamente me va a aperturar donde me he quedado y aquí tendría la parte del diseño por ejemplo no me gusta un elemento yo simplemente obtengo la potestad de poder seleccionarlo y cambiarlo ¿por qué? porque todos estos diseños están armados de tal manera que me permiten editarlo sin problemas para este caso por ejemplo voy a agregar otro diseño para generarlo un poco más un poco diferente selecciono esta parte abro mi diapositiva y en este caso escogería por ejemplo este otro elemento y ya para este caso estoy trabajando con dos diseños diferentes con diseños de diferentes plantillas por ejemplo aquí está la gráfica y ya tengo esta otra opción de manera agregada estos elementos por ejemplo se pueden ser editados agregados en base a la galería de elementos si yo me dirijo a la galería de elementos tendré opciones adicionales para poder agregar a mi presentación por ejemplo aquí quiero que vaya un elemento de redes sociales me voy acá a la parte inferior y podré encontrar tanto diagramas cuadrículas entre otros que se puede utilizar si algo no lo encuentro a simple vista por ejemplo puedo poner redes sociales ahí está mira como resultado ya iconografía armada que yo puedo utilizar por ejemplo esta de aquí es una versión pro en este caso y lo puedo agregar como ven estas imágenes son sin fondo de pantalla lo cual me permite que se integre mucho mejor a mi diseño que estoy armando obviamente vamos a encontrar imágenes gratuitas como imágenes de tipo pro como en este caso que cuando lo he insertado automáticamente aparece el término de camba lo cual nos resalta que es una imagen de tipo pro pero podremos descargarlo sin ningún problema como mencionamos dirigiéndonos a la opción de descargar ojo descargar y descargarlo como pdf de tipo borrador si queremos bajarlo como una presentación de powerpoint nos va a salir un error si nosotros tratamos de presentarlo nos va a salir otra alerta en este caso que no podemos utilizar ¿por qué? porque tiene imágenes de costo por ejemplo si yo quiero descargarlo nuevamente miren aquí el costo ha subido ¿por qué? porque yo tengo nuevas imágenes agregadas y me dice que ahora ya no tengo una sino tengo cinco tendría que pagar cinco dólares para evitar esto podemos ir utilizando esta opción que dice descarga un borrador gratis aquí tengo una pregunta de la profesora María Luisa bien profesora María Luisa Canva me pregunta por ejemplo voy a leer la pregunta ¿tengo que abrir Canva o puedo guardarlo en mis archivos abrir por ahí? si fuese Canva ¿cuánto tiempo puedo abrirlo o tiene alguna conclusión de mis creaciones? muy bien profesora Canva en cuanto a sus creaciones de manera gratuita ojo de manera gratuita no tiene un límite ok no hay un límite de tiempo puedo estar editando todo el tiempo que crea necesario y voy a poder trabajar en este caso sí o sí necesito una conexión internet eso sí y trabajarlo a través del navegador ahora los diseños si yo quiero estar en formato de edición como se ve en este caso por ejemplo que tengo por ejemplo un triptico si en caso estos diseños quiero tener en formato de edición debo tenerlo en la plataforma la única manera de tenerlo es en la plataforma para poder corregirlo pero si en caso ya quiero tenerlo fijo en el computador simplemente tendría que descargarlo y guardarlo en mis archivos también se puede dejar aquí en Canva para que pueda utilizarlo posteriormente por ejemplo este es un diseño que hice hace tiempo en base a la opción de plantilla del tipo tríptico como se ve en este caso de igual manera ustedes pueden generar este tipo de opciones profesora no hay un tiempo límite en cuanto a la utilización ni al almacenamiento de la información por ejemplo estos diseños son más de hace un año y todavía los estoy utilizando por ejemplo sin ningún problema bien no sé si hay otra consulta profesores no sé si tienen alguna consulta referente a esta parte claro profesora si en caso quiere mostrar a sus alumnos hay dos opciones si es en el caso de esta presentación por ejemplo uno compartir el enlace básicamente este es un enlace web que el estudiante simplemente ingresaría abrir una ventana incógnita en este caso ingresaría por esta dirección lo puedes enlazar a su aula virtual por ejemplo en este caso y simplemente el participante tendrá el acceso a la presentación de manera online como se ve en este caso hacemos clic en siguiente y va a ver todo lo que va a contener esta herramienta ahora supongamos que no era no quiere tenerlo de esta manera quiere descargarlo la única manera y bueno la que yo recomiendo se bajaría en formato pdf descargar en formato pdf ya que tiene por ejemplo imágenes gratuitas tendríamos que seleccionar la opción que dice descargar como borrador si nosotros tratamos de descargarlo en powerpoint nos va a exigir que paguemos ese monto que se tiene acá por ejemplo me hablan de camba como video perfecto no hay ningún problema voy a hacer esta parte y aquí por ejemplo tendría que cambiar el término de video hago clic por ejemplo en video y me va a dar en este caso como una especie de plantilla que puedo utilizar ya en este caso son algunas plantillas preestablecidas por ejemplo podemos utilizar para cualquier evento inclusive los diseños se van actualizando constantemente a ver por ejemplo voy a utilizar un elemento a ver por ejemplo el de aquí a ver voy a tener el trabajo este video lo que va a realizar es nos va a dar una plantilla de trabajo ojo una plantilla de trabajo donde iremos agregando elementos como si fuera una presentación pero en este caso es mucho más animado recordar que por ejemplo cuando se utiliza este tipo de video ojo que es básicamente un video la demora de carga va a ser un poco superior porque ya son archivos un poco más pesaditos en este caso como ven aquí ya tengo todo un video estructurado en base a mi plantilla si yo quiero visualizarlo por ejemplo que es una presentación tipo video hago clic en play podré generar esta opción de visualización hacemos clic en reproducir ojo 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 loj ojo Gracias. ¿Ves? Tuve un pequeño bajón con la conexión interna en la que envíe un lugar de transmisión. Ok. Por ejemplo, este es un video que está generado en base a una secuencia de imágenes, en el caso pequeñas grabaciones, al igual que está agregado a una determinada presentación. Bueno, yo por ejemplo, lo único que me quedaría hacer en este caso es editarlo. A ver, por ejemplo, lo voy a actualizar porque tiene un bajón y ha empezado a cerrar un poco la aplicación. Ahí está. Ahora sí. ¿Ven? Ahí está. Y yo puedo utilizar estos elementos para reproducirlo, por ejemplo. Por ejemplo, kit básico de teletrabajo, trabajo desde hogar, por ejemplo, lo voy a poner. Desde, o clases desde el hogar. Ahí está. Por ejemplo, estoy personalizando mucho más. Si hay un elemento que no deseo, me da la posibilidad de quitarlo, como se ve en este caso. Me quito un ícono. Pero, por ejemplo, el video, en este caso, no se va a poder editar. ¿Por qué? Porque es un video, una animación que se está generando en base a esta parte. ¿Ok? Pero yo puedo utilizar otros diseños e ir moviéndolos referente a esta parte. Ahora, aquí tengo la posibilidad de ver el audio que se está utilizando. Por ejemplo, si le doy play aquí, ha elegido esta zona de audio, ¿Ve? Para mi parte del video. Si yo quiero cambiar la zona, me desplazo, por ejemplo, desde adelante. Para que se vea el área de video, o el área de sonido que yo deseo. Vamos a darle play en este caso. Y, por ejemplo, estoy trabajando, ¿Ve? Si yo hago selección a esta parte del audio, tengo la posibilidad de visualizarlo en la parte superior. Ahora, supongamos que tal vez quiero agregar un video nuevo. Me voy a la zona de videos y puedo reemplazar uno de ellos. Por ejemplo, este de aquí, lo puedo reemplazar por uno de aquí. ¿Ve? Ya tengo otro video armado en este caso. ¿Qué tal vez puedo utilizar, por ejemplo? Si yo lo coloco en recortar, el recortar me va a permitir, selecciono un área que deseo ver nada más. A ver, por ejemplo, ahí. Para que más o menos mantenga la misma estructura. Como ven. Y ahora, por ejemplo, si le doy play. Hemos cambiado la primera parte del video. Hemos asignado otra parte. O, perdón, la segunda diapositiva. Aquí está la primera parte. Como ven. Paso a la siguiente. Y ha cambiado, ¿Ve? Ahora es otra secuencia de video que tengo. ¿De dónde he obtenido esa secuencia de video? Del propio Canva, ¿Ve? Hay una gran variedad de imágenes y videos de diferentes temáticas. Que puedo ir utilizándolo. Por ejemplo, para mi tercer video, yo no quiero esa parte. Simplemente selecciono el video. Y utilizo otro, por ejemplo, en tecnología. Que aquí hay un elemento. Puedo escoger algún video referente a la parte de tecnología. En este caso, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, ¿Cuál sería? Usemos al azar esta versión de aquí, ¿Ok? Ya. Aquí tengo una parte de tecnología. Lo selecciono esta parte así, de igual manera. En este caso es un video premium. Y, por ejemplo, ¿Qué ha pasado? Ha superpuesto el texto, ¿Cierto? ¿Cómo soluciono? No, clic derecho. Y lo muevo un poco hacia abajo. Para que de esta manera. A ver, al fondo. Ahí está. ¿Ve? Para que de esta manera se pueda visualizar de manera correcta. Nuevamente le doy el botón de Play. Aquí está esta parte de audio. La parte de las manos que hemos cambiado. Y aquí está el otro efecto. Simplemente he agregado un video. Y en este caso es un video de tipo, ¿Cuál es el término? Como intro que se puede tener en este caso. ¿Ok? Ahora, si yo quiero descargar en este caso. Hago clic en descargar. Ya no podré, por ejemplo, en este caso bajarlo en MP4. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo descargarlo en MP4? Porque nos sale que tenemos una opción de pago. Si yo quiero cambiar esto. Descargar un borrador de manera gratuita. Con marca de agua. Clic en descargar. Y se empezará a descargar. En este caso en su video. Pero obviamente marcando la parte de marca de agua. Normalmente a veces no es muy estético la utilización de esto. Pero podemos trabajarlo de esta manera. Que nos va a ser mucho más útil. De igual manera como se puede agregar imágenes. También se puede agregar audios. También existe una galería de audios que puedo ir utilizando. En este caso voy a cancelar momentáneamente. Y me voy, por ejemplo, a la zona de música. Por ejemplo, no quiero trabajar con esta música. Me voy arriba. Elimino el archivo de audio. Y aquí busco una canción que, por ejemplo, me guste. Por ejemplo, esta primera de Félix. Por ejemplo, me gusta. Lo agrego simplemente. Y se agrega a mi playlist. Ya tengo el editor en esta parte. Si ahora le doy play. Ya no va a salir a escucharse la música anterior. Sino la música que estoy reemplazando ahorita. Ya nosotros podemos utilizar de esta manera estos elementos para personalizar mucho mejor nuestras sesiones o nuestros videos que estemos armando. ¿Por qué? Por ejemplo, ya puedo editar esta parte. Si no quiero alguna de estas esencias diapositivas del tipo video, lo podría quitar sin ningún problema. Ahora, también tenemos la posibilidad de subir archivos. En este caso, si tengo algunos archivos que deseo subirlo. No me basta la galería que tiene. Puedo cargar mis propios archivos. Puedo también subir videos. Pero ojo, hay que tener en cuenta que tenemos un espacio para poder cargar archivos. Si en caso vemos que se va a saturar, simplemente el archivo o la imagen que tengo, lo selecciono y lo elimino de la lista. A fin de que estos ya no me esté ocupando un espacio, si en el caso no voy a estar utilizando este tipo de información. Bien, no sé si hay alguna consulta. En este caso, profesor, un audio directo no nos da la posibilidad. Nos da la posibilidad de imágenes y videos. Pero un audio no nos da la posibilidad. Pero sí podemos obtenerlo de alguna otra plataforma de ser necesario. Eso normalmente está en... Un momentito. Déjenme ubicar. Aceptar. A ver, si no me equivoco es desde aquí. Por ejemplo, podemos hacer una vinculación con otra aplicación y jalar. Pero integrarlo, subir un archivo desde la computadora no nos va a dejar en este caso, profesor César. Ahora simplemente, por ejemplo, voy a descargar este video. ¿Dónde está? Descargar. Y aquí lo bajaría como borrador. Vamos a buscar siempre esas opciones de borrador si en caso estamos usando una versión premium. Si bien es cierto, le asigna a nuestros diseños una marca de agua, por ejemplo. Voy a abrir aquí un diseño. Como esta, pero es poco imperceptible, ¿Ve? Como se ve en este caso. Que todavía se puede hacer... Parte visual puede ser todavía utilizada para este caso. Pero, profesor César, como lo menciono, audio no he visto que se puede agregar. Más que todo, se está trabajando con la parte de videos. Normalmente, como menciono, Canva no está enfocado tanto en la generación de un video, se podría decir. Más su parte fuerte es la parte de diseño. Ya sea presentaciones, tarjetas de presentaciones, diplomas, infografías, líneas de tiempo, entre otros. Pero también existe esa posibilidad de generar esta opción. Bien, no sé si hay otra consulta, profesores. Referente a Canva. Que básicamente es una herramienta muy sencilla de manejar y tiene una gran variedad, un gran potencial para el trabajo. Como menciono, esto, el enfoque principal de esto es la parte estética, se podría decir. Si bien es cierto, como Genial y no tiene una gran variedad de interactividad. Pero sí tiene interesantes opciones que nos van a permitir generar diseños un poco más atractivos. Por ejemplo, aquí podemos generar unas etiquetas especiales para nuestros diseños, unas cabeceras. Si nosotros estamos empezando a potenciar, digamos así, un poco nuestras redes sociales, podemos generar ya pos exclusivos para estas plataformas y pueden ser integradas sin ningún inconveniente. No sé si hay alguna duda más, profesores. Referente a Canva. Básicamente, como ven, es sencillo trabajar esta herramienta. Es muy práctico, eso sí, y es bastante intuitivo. Siempre hay que basarnos con esta parte del lado izquierdo, donde tendremos desde las plantillas. Estas plantillas nos van a permitir elegir el estilo que vamos a utilizar. Aquí, por ejemplo, ya lo bajó. Ahí está, vamos a hacer esta parte. Nos va a permitir elegir el estilo de trabajo que estamos buscando. Si en caso no es el que me agrada, clica en la X y escojo posibilidades de otras plantillas, por ejemplo, que quiero utilizar. La posibilidad de cargar imágenes y estas imágenes se van a mantener almacenadas, a menos que yo decida eliminarlas. La posibilidad de utilizar la galería de fotos e imágenes que tiene Canva en este caso. Como ven, hay una gran variedad de estas imágenes que podemos utilizar. Se puede buscar por temas, palabras clave, entre otros elementos gráficos que podemos utilizar, que son muy atractivos. Ya que estas, por ejemplo, y sus principales características no tienen fondo en la parte de atrás, por lo cual podemos personalizarlo. La posibilidad de agregar marcos. En estos marcos, por ejemplo, podemos agregar imágenes dentro, entre otras opciones adicionales. También una gran galería, en este caso, referente a la parte de fuentes, para darle un toque mucho más personalizado a nuestras imágenes, a nuestros textos, perdón. Y si en caso buscamos un tema en específico, podremos ir escogiéndolo, ¿Ve? Y poder darle una mejor personalización. La música, que son los audios que se puede ir agregando a las presentaciones. Obviamente, estos audios no van a tener ningún inconveniente referente a la parte de derechos de autor, ya que están soportados por la misma plataforma. La parte de la inclusión de los mismos videos propios de la plataforma, que me permite generar animaciones mucho más atractivas. Imagínense, por ejemplo, hacemos una presentación simple y queremos agregar un video, podemos agregar en esta parte de videos. Fondos, en este caso, imágenes de fondos que se pueden utilizar. Los fondos tal vez no sean muy atractivos, pero son muy interesantes que podemos personalizar con uno y otro elemento que se puede estar generando. No sé si hay alguna consulta adicional, profesores, referente a esta parte de Canva. O está claro o no hay nada claro, profesores, por favor. Como saben, en estas sesiones siempre están enfocadas básicamente en las preguntas que pueden estar realizando referente a una u otra herramienta. Sí, profesor César, dígame, ¿cuál es su consulta? Ah, bueno, y acá está descargado aquí, como pueden ver. Ya está descargado acá el video. Si hago clic en play. Aquí está, ¿ve? En este caso es un video de 1.3 o 1 minuto con 30. Por ejemplo, para la imagen con Costco, por aquí estaba. Me sale esa marca. O aquí, ¿ve? Me sale este tipo de marca. Este es el único inconveniente que habría, pero si solo usan las imágenes gratuitas se va a ver de esta manera, nítida. Ahora, la opción de descarga no es que demore mucho. Eso va a depender un poco, profesores, del peso y de la conexión de internet que tengamos. A ver, por ejemplo, aquí está mi carpeta. El archivo en sí de video me ha demorado porque, bueno, está en buena calidad. Por ejemplo, miren, en este caso me indica que pesa 40 megabytes. Bueno, por eso es normalmente que me demora un poco descargar esta parte del video. Y también, bueno, no me percaté que ya había terminado. Pero sí, va a depender mucho de la cantidad de elementos que se tenga. O sea, como son pequeños cortos animados, recuerden que cada uno va a tener una parte del video, o un peso determinado. Y general, lo va a también tomar un peso superior en este caso. En mi caso son 40 megabytes. Posteriormente se puede utilizar en sí un programa para reducirles el tamaño, cambiarle el formato, de ser necesario. Pero en este caso, por el formato que hemos bajado de 16 novenos, es un formato en Full HD. No sé si hay alguna otra consulta, profesores. En este caso, les invitaría que puedan estar revisando y practicando sobre el manejo de esta herramienta, ya que es muy interesante, y a la vez nos permite hacer diseños mucho más atractivos. No sé si hay alguna otra consulta, profesores. También, por ejemplo, hay que tener en cuenta que esta herramienta constantemente está en actualización. lo cual nos va a permitir obtener nuevos diseños, nuevas imágenes, nuevos elementos para poder trabajarlo, en este caso. Aquí me mencionan, a ver, tengo una pregunta, profesor Dennis. Profesor, en una clase masiva, ¿usted aplicó una encuesta en línea por pantalla? Disculpe, profesores. Un ejemplo. A ver, quiero hacer un ejemplo. Profesor, si se refiere a esta pregunta, a esta opción, una consulta, a generar, por ejemplo, preguntas de este tipo. ¿Algo así? Ahí está en pantalla, por ejemplo, nos debe salir una alerta. ¿Algo así se refiere, profesor Dennis? Ya, perfecto. A ver, profesores. Unas opciones de Zoom que tienen en opciones de tipo seminario es una opción de votación. Nosotros se carga primero las preguntas a la plataforma y se elige esta parte, ¿ok? De esta manera se puede ir trabajando. Ahora, esto es normalmente que se accede con unas opciones de pago. Pero, por ejemplo, si nosotros trabajamos con otras herramientas, por ejemplo, una opción Mentimeter, por ejemplo, es muy interesante. Ahí está. El término es así, Mentimeter, lo voy a colocar en el chat. Yo ingreso a esta plataforma, por ejemplo. También tiene versión gratuita y versión de pago, eso sí, profesores. Siempre, la mayoría de plataformas, profesores, van a tener estas opciones. Pero siempre hay que tener en cuenta cuál es la limitante que nos da. En algunos puede ser la cantidad, por ejemplo, la versión Frame nos da que solamente se puede utilizar dos preguntas en una presentación. ¿Ve? Ahí está. Y otros elementos adicionales. Por ejemplo, es una herramienta interesante. Ah, bueno, en mi caso, yo estoy aquí, y inicié mi sesión, en este caso, una cuenta gratuita. Y aquí, por ejemplo, me da la posibilidad de crear mis presentaciones, por ejemplo. Si yo me voy a New, por ejemplo, luego a poner, por ejemplo, Canva, para recordar que es una, una cuestionaria de Canva que se puede tener. Vamos a trabajar dos preguntas, ¿está bien? Para hacerlo un poco más interesante. Y, bueno, vayamos a pedir el apoyo de ustedes. Por ejemplo, aquí podemos ver que hay diversos elementos para hacer nuestras diapositivas. En este caso, permite hacer unas diapositivas, pero le introduce una pregunta determinada. Por ejemplo, yo voy a trabajar con, bueno, opción múltiple. Por ejemplo, voy a poner esta pregunta. ¿Se entendió? Dio la sesión de hoy, por ejemplo. Voy a poner dos alternativas nada más. Sí o no. En este caso, yo quiero que sea un diagrama de PAE. En este caso, no hay respuesta correcta, no hay, no hay patrones. Voy a poner que me muestre los resultados en porcentajes. Está mi diseño armado. Yo quiero, pero personalizar los colores. En este caso, voy a usar un tema en específico. Ahí la posibilidad de crear un tema, que es una opción, este, premium. En este caso, si no me equivoco, voy a usar esta opción. Ok, es un tema nada más que le estoy dando. Positivo. Perdón, profesores, tuve un pequeño corte. A ver, se me puede escuchar. Por favor, me confirma. No sé qué pasó con la herramienta. Ok. Sí, bueno, me asusté. Espero que no se haya, no se haya tenido problemas con la grabación. Bien. Por otras maneras, lo vamos emocionando. Ok. Tenemos aquí, es una aplicación Mentimeter. Simplemente estoy generando una encuesta, en este caso, de opción múltiple. Y yo agrego una nueva diapositiva. Y puedo usar la herramienta de nube de palabras, por ejemplo. Aquí puedo poner que mediante unas palabras, una palabra o más, por ejemplo, indique qué significó, por ejemplo, o qué aprendió el día de hoy, por ejemplo. Ok. Simplemente, como ven, estoy agregando una pregunta. La primera pregunta es una pregunta de opción múltiple, sí o no. Y la segunda palabra es nueve palabras. Nueve palabras que nos permite que, por ejemplo, ingrese una palabra y se va a ir rellenando en la parte central las palabras a fin de formar una nube. En este caso, voy a poner que sean ya tres por participante. Y yo simplemente, si quiero utilizar esta herramienta, me voy a la opción de presentar. Ahí está. A ustedes les va a salir esa palabra en la parte superior. A los estudiantes les tiene que decir, por favor, ingresen a la siguiente dirección web. Yo les voy a pasar por el chat. Ahí está. Y cuando ingresen a esta parte, coloquen este código. Muy bien. Por ejemplo, ahí yo les he pasado por el chat. Por ejemplo, vamos a probar. Esto también les evitaría que puedan ingresar. Voy a poner una ventanita pequeña, por ejemplo, para que se vea esa parte. Ahí está. Vamos a hacerlo más chiquitito esto para que se vea. Ahí está, por ejemplo. Ahí está mi página, que es la página de Menti, en este caso. Que está aquí. Coloco mi dirección o mi código. Pongo submit y me salen las preguntas. ¿Ve? ¿Se entendió la sesión del día de hoy? A ver, yo voy a colocar que no, por ejemplo. Clic en submit y ve, automáticamente se va cargando la presentación. Y acá me dice, por ejemplo, a menos, agarro un poquito esa parte porque se ve el texto. Por favor, espere para que la presentación pase al siguiente slide. Como ven, en este caso yo tengo el control. Mientras no pase a mi siguiente diapositiva, no va a lanzar la siguiente pregunta. Y de esta manera yo puedo ir controlando un poco la participación. Por ejemplo, si yo quiero que ustedes ingresen, pueden ingresar, escribir el código y pueden ir dando respuesta en este caso. Y como ven aquí, en la parte inferior, se ve cuántas personas están empezando a votar. De esta manera podemos seleccionar una integración referente a esta parte. Miren, por ejemplo, aquí un profesor ahí te acaba de conectarse y le pone, por ejemplo, no, uno, sí, uno, y ven, se está empezando a generar el gráfico en tiempo real. Esto es normalmente para realizar encuestas así, rápidas y van a estar mostrándose en pantalla los resultados. Por ejemplo, yo quiero dar a la siguiente diapositiva, voy a la siguiente y por ejemplo, al profesor que ha ingresado, en este caso le agradezco que haya ingresado, le va a actualizar esta palabra. Mediante una palabra o más, indique que aprendió. Acá tienen hasta tres opciones para agregar. ¿Pueden agregar una sola? Sí. Pueden agregar dos, tres, dependiendo de lo que quieran necesario. De igual manera ustedes, por ejemplo, si ingresan en este momento, ya no van a ver la primera pregunta, sino van a ver la segunda. Y aquí, por ejemplo, simplemente es escribir, por ejemplo, si pongo acá la palabra Canva diseño fácil, por ejemplo. Yo lo coloco de esta manera. Miren, vamos a tener dos palabras con diseño que se van a repetir. Si yo pongo Sumit, me agradece y miren lo que pasa. La palabra diseño empieza a crecer mucho más. ¿Por qué? Porque esta palabra está apareciendo ya para dos personas en este caso que han ido aportando. Si otra persona ingresa y empieza a repetirse estas palabras, van a generar un nuevo diseño. A más, veces que se repite una palabra, el tamaño de la letra va a empezar a crecer. De esta manera se puede personalizar mejor una lluvia de palabras, por ejemplo, como sus participantes pueden hacer. ¿Qué obtuvieron de la sesión del día de hoy? ¿Qué aprendieron? Y ahí podremos ver, por ejemplo, A me menciona, por ejemplo, que puede ser, a ver, por ejemplo, una lógica de programación, elementos adicionales y ustedes van a poder ver esta parte. Y de esta manera es un poco de mejor manera una interacción con sus estudiantes. Sí, Mentimeter es una herramienta muy interesante que podemos crear así. Se genera en base a presentaciones adicionales. No sé si le ayudó esa aplicación, profesor Dennis. Ahora, por ejemplo, si yo cierro mi presentación, aquí, por ejemplo, le doy a salir, automáticamente las personas que ingresen o traten de ingresar después, ya no van a tener la opción de responder. Y como ven, en mi presentación se fue agregando las respuestas. ¿Ve? Yo tengo la posibilidad de descargar descargar los resultados que se ha generado, por ejemplo, hago download en este caso y me lo va a bajar en un formato de PDF. Profesor, aquí, pero aparece también la opción de Excel. Sí, también podemos bajarla en formato de Excel, pero ¿qué pasa? Que nosotros tendremos que adquirir una versión superior para poder acceder a esos resultados en este caso. Ya tengo ahí el informe en este caso que puedo generarlo para mis estudiantes. Si bien es cierto, los diseños no son tan atractivos, pero puedo, por ejemplo, cargarle una imagen, lo diseño en Canva, le cargo y lo reemplazo. Puede ser una opción interesante que podemos ir utilizando diferente a este caso. No sé si hay alguna consulta adicional. No, profesor Evaristo. En Canva puede generar los diseños que crea conveniente. Sí, profesor César. Ustedes, por ejemplo, pueden plantear en este caso mejor la lógica y, por ejemplo, la opción de nube de palabras. Es muy interesante porque podemos sacar, por ejemplo, de la clase de hoy en una palabra que a veces es lo más complejo. En una palabra define qué has podido comprender. Y ya vemos ahí, por ejemplo. Si empezamos a ver que se va, el tema central se empieza a aparecer, magnífico. Pero si se empieza a generar palabras extras afuera, tenemos que analizar si es relacionado o no relacionado y ahí podemos ver si hubo alguna confusión o no. Pero sí, Mentimeter es una herramienta muy interesante para poder usar, profesor César. no sé si hay alguna otra duda o consulta profesores. salas de Zoom. Si nosotros tenemos una cuenta gratuita en Zoom, podemos crear pequeñas salas, sesiones, pero hay un límite de tiempo que es de 40 minutos en este caso cada sala. Hay que tener en cuenta esa parte profesora. Pero sí podemos ir actualizando un poco las fechas y horas y sí vamos a poder acceder sin ningún problema en este caso. A generar subgrutos. La verdad no me he probado profesora si en caso si en caso permite hacer esa parte. no he hecho una prueba directa referente a su profesora para ser sincero. Pero no no sé si se podrá directamente. Por ejemplo en Blackboard sí sé que se utiliza en Zoom no he encontrado a ver no sé si me da con la opción. Creo que depende de la sala que se cree. me lo llevaría de tarea profesora. No he hecho la prueba para ser sincero para hacer esa parte de subgrupos de trabajo en este caso. Tendría que revisarlo profesora. No he hecho esa prueba para ser sincero. Por ejemplo acá en la versión que estamos utilizando actualmente es una versión de tipo webinar. como vean acá tengo el panel de herramientas no tengo esa opción pero tendría que revisarlo si en una sala normal permite realizar eso. No sé si hay alguna otra consulta profesores. Gracias. Gracias. La profesora María Luisa nos mandan a trabajar en grupos pequeños por unos minutos y luego nos regresamos a la sala principal. Sí también profesora como le menciono no lo he trabajado en Zoom yo lo he trabajado en Blackboard Ultra Blackboard Collaborate que sí me permite realizar esas opciones pero en Zoom no he trabajado mucho esa parte tendría que revisarlo como le menciono. Slido podría aplicar en cualquier sala también es muy parecido a lo que es Mentimeter Slido lo puede aplicar en las sesiones también con la única diferencia que en este caso de igual manera tendrían que compartir su pantalla y realizar el mismo proceso que por ejemplo se está trabajando ahorita. Sí normalmente cuando nosotros realizamos algún diseño profesor Evaristo en las plataformas la generación de estas utilizarlas nos permite una opción de grabado automático de esta manera ayuda a que no se pierda la información normalmente como se está trabajando en la nube o en internet en este caso permite guardar de manera sin ningún problema ahora Slido si no me equivoco liberaron las opciones por la opción de la pandemia no sé cuánto tiempo más se va a mantener esa libertad que han dado este profesor César pero sí por ejemplo estas opciones de trabajo de presentación de esta manera se puede trabajar bastante con las opciones de compartir pantalla como se está estoy realizando en este momento y no va a haber ningún problema porque básicamente es una aplicación que se muestra en pantalla en este caso no sé si hay alguna otra consulta profesores bien profesores creo que no hay ninguna consulta más más bien les agradezco la participación en esta sesión virtual espero que puedan utilizar más esta herramienta que es muy interesante en cuanto a la parte de diseño gráfico particularmente si yo quiero elaborar una presentación con un diseño mucho más profesional puedo utilizar esta herramienta sin ningún problema y ya nos generan un formato un banner tríptico entre otros ya que nos da una plantilla estructurada donde simplemente nos tocaría usar la imaginación para reemplazar algunos elementos y agregar otros a la plataforma bien profesores muchas gracias por haber participado de esta sesión nos estaremos viendo próximamente en sesiones posteriores cuídense y que tengan muy buena tarde hasta luego profesores chau chau Gracias por ver el video